Cualquiera puede organizar una reunión, pero nuestro dedicado equipo de grupos y convenciones te ayudarán a organizar un show. Con espacios especiales, comidas, bebidas, servicio a la habitación las 24 horas, entretenimiento nocturno y propinas, todo incluido. Así que, empecemos el show. Inicia con algunos dulces gourmet, café o bebidas refrescantes. Después, dirígete hacia tu importante sesión. Aquí es donde nuestros expertos, casa de audiovisuales y producción de eventos, amplificarán tu reunión a un nuevo nivel. Ya sea que necesites un auditorio lleno o tener un evento más acogedor, podemos hacer sentir a tus invitados como estrellas en su propia Premiere. Por dentro, nuestro equipo alinea las luces, proyecta el video, provee la música, la comida, la bebida, la decoración y orquesta el evento completo. Haciéndote quedar como el mejor organizador de eventos, mientras les preparan a los oradores un escenario épico para dar su mensaje. Por fuera, bueno, ese es otro escenario que tendrás para continuar el juego. En la playa, en la piscina, en la plaza, en un lounge externo. Cualquier lugar puede ser un espacio para eventos, aquí en el paraíso. Con Wi-Fi en todo el hotel y llamadas telefónicas incluidas, puedes reunirte y trabajar donde sea. Desde nuestro centro de negocios o en el Coffee Bar, hasta tu lugar favorito en los salones de sesiones. Desconéctate y conoce uno de nuestros campos de golf diseñados por Jack Nicklaus o Robert Von Hage. Además, sumérgete en las relajantes piscinas del Rock Spa, donde te garantizamos encontrarás el Nirvana. Y porque es todo incluido, puedes probar de todo. Si bien nunca saboreas lo mismo dos veces, entonces ven, planea tu espectáculo con nosotros. Haz brillar tu reunión, como nunca antes lo hayas hecho. Solo asegúrate de dormir bien mientras estás aquí. Después de todo, trabajarás por la mañana. Grupos y convenciones, todo incluido Hard Rock en Cancún, Punta Cana, Vallarta y Riviera Maya. All day. All night. All business. All inclusives. All night. 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 All night